Una banda integrada por ocho policías, entre las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades desarticularon la banda delincuencial conocida como La Manada, integrada al parecer por ocho policías y dedicada al hurto en todas sus modalidades al sur de Cali. En un operativo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, se logró evidenciar después de 11 meses de investigación que este grupo ejecutaba hurtos bajo la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. En este caso, se desarticuló la organización delincuencial La Manada, dedicada al hurto en todas sus modalidades, en las comunas del sur de Cali especialmente. Es un trabajo de 11 meses de investigación, en la cual la Policía Judicial, repito, de la Policía Nacional de la Fiscalía General de la Nación, hizo efectivas 15 órdenes de captura por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado y agravado, en contra de quienes serían los integrantes de la mencionada estructura a la que se le atribuye la comisión de hurtos a establecimientos comerciales, residencias, hurto a personas en la capital del Valle del Cauca. La manada ejecutaba hurtos en la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. Dos personas muertas y cinco más heridas dejó un ataque en una discoteca. El hecho se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Cali. El ataque con arma de fuego ocurrió al interior de una discoteca del barrio Los Cámbulos. En el sitio hubo varios disparos en repetidas ocasiones en contra de los presentes. Según testigos, el presunto agresor huyó en una motocicleta marca Yamaha XT, inmediatamente después de los hechos. Según confirmaron las autoridades, alguna de las víctimas tiene anotaciones judiciales y uno de ellos había salido recientemente de la cárcel. Donde en un establecimiento público, por parte de unos individuos que hicieron un atentado contra varias personas dentro de este establecimiento. Posteriormente prendieron la oída, al parecer en una motocicleta. Estamos en actividad de verificación para determinar los posibles responsables de este hecho. Las autoridades en Cartagua adelantaron una actividad de prevención denominada Caravana de la Alegría, donde se busca por medio de entrega de volantes, carteles y mensajes indicar a la población de este municipio, al norte del valle, sobre la prohibición y uso de pólvora. En atención al despliegue, planchoque, navidad segura, la Policía Nacional de Colombia, en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, el Grupo de Protección Ambiental, la Secretaría de Salud y la Comunidad General, venimos adelantando planes preventivos y operativos en fin de controlar el uso, el expendio de pirotecnia y pólvora. Lo que buscamos es sensibilizar a la comunidad mediante campañas preventivas preventivas para que no permitamos el uso, el expendio de este tipo de elementos por parte de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas y adolescentes para así evitar que estos llegasen a resultar lesionados con consecuencias de porfía.